Y habitantes de la residencial Santa Lucía de Ilopango están preocupados por un desprendimiento de tierra en una ladera ubicada dentro de las instalaciones de la Fuerza Aérea. Aseguraron que la situación puede afectarles porque los escombros bloquearían el paso de las aguas residuales. El problema es que se tape la cuenca del río, no la vengan a limpiar y esa es la mayor atención y el mayor peligro que puede tener, que no haya atención de limpieza en la cuenca del río. Pedimos que nos den la atención necesaria, ¿cómo? Viendo que cuando hagan este tipo de deslizamientos de tierra, venir a limpiar la cuenca del río para que el agua siga su recorrido normal. Esperan que las autoridades solucionen el problema pronto.